Mucho viento, mucho viento a esta hora. Las llamas vuelven a aparecer muy cerca de una casa. Están sacando, están tratando de sacar los autos porque el fuego se devora todo a su alrededor. Una familia, animales corriendo. Tuvimos que entrar a socorrer a la familia. Chicos, yo tengo que sacar el auto del canal porque carretero, camarógrafo, lo estoy llamando el camarógrafo. Tenemos que irnos, sacar el auto. Estamos muy cerca del fuego. Lo vuelto el viento, Juli. ¿Qué pasó? Sí, así es, así es. Ha rotado el viento, como bien lo dijimos, pero la lluvia no llega. La lluvia no llega. Ahora, tenemos que... No, realmente dramática, dramática la situación. Acóndense, por favor. Sí, a resguardo, por supuesto, porque a veces...